Buenas tardes. La cárcel del temor. La protagonista surge la peor de las prisiones, la que encarcela su alma y la lleva no solo a perder su libertad, sino también la esperanza. Sofía, víctima de la violencia doméstica y de la agorafobia, lucha por liberarse de la cárcel del temor. Esta novela es la historia de muchas mujeres que sometida a la violencia en sus hogares ven pasar sus días con miedo de convertirse en una nueva cifra dentro de las estadísticas fatales de este terrible flagelo social. Cuando el maltrato es físico, sus cuerpos están lacerados por las heridas masoprobiosas. Pero cuando se trata de una agresión psicológica, esas heridas las harán morir en vida, aniquilando su dignidad y su autoestima. La violencia intrafamiliar no es un asunto privado, es un asunto de derechos humanos y un problema de salud pública ante el cual no podemos permanecer pasivos. Cuando escogí el tema de esta novela, yo fui la primera en preguntarme por qué la violencia doméstica. Este es un asunto muy doloroso y tal vez a algunas personas el tema le parezca escabroso. No es tanto. No podemos permanecer indiferente. Mis lectores me conocen, saben que soy audaz y a través del oficio de escritora he podido manifestar mi visión del mundo y un compromiso ineludible para tratar de hacer un llamado a la conciencia de los lectores para mejorar el panorama social. Esa tarea no es fácil, es como poner un granito de arena en un desierto de indiferencia y apatía. Sin embargo, no suelo sumarme a la masa de abstencionista y mucho menos cuando se trata de un asunto de derechos humanos. Como escritora deseo que mis novelas minimicen los problemas que aquejan a la sociedad. La novela La cárcel del temor no sólo expone la problemática de la violencia doméstica, sino que proporciona alternativas de solución sobre bases de experiencias y reflexiones. Este ha sido un trabajo investigativo de más de un año y he recibido asesoría de varias psicólogas, personas que trabajan en estos grupos de autoayuda. A todos ellos mi agradecimiento. Sin su colaboración no hubiera sido posible terminar esta obra. En días pasados leí una novela de un magnífico escritor checo. Sin embargo, quedó con un sabor a amar, ya que en dicha novela todos los personajes enfermaban gravemente y morían o tenían fatales accidentes. Y para colmo de males, hasta el perrito se murió. Les cuento esto porque en mis novelas hay un factor común, es la esperanza. No es que no sea realista, lo soy, pero también creo en la magia de los milagros. Por muy tortuoso que sea el tema, siempre habrá un lugar destacado para la esperanza. Porque hay una realidad alternativa, es un asunto de control y elección, es la decisión de ser feliz. Porque la felicidad es un camino que se recorre día a día, a pesar de los problemas e inconvenientes. Podemos ser felices porque en medio de los escombros de la devastación y el desastre, hay tesoros ocultos como el amor, la amistad y la solidaridad. Muchas gracias.